Música 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 Pipe y fa ayer, fume hoy y ayer Fumate una mota y tranquilo chimpome Nosotros no vamos a fumar, a tomar la vida Quien es raro, pa' nosotros es normal Algunas la gente nos van a criticar Me vale una mierda lo que hable está de más Tengo un jardín de marihuana Fumate y pablón, no si quieres y manzana Tengo un jardín de marihuana Fumate y pablón, no si quieres y manzana Siempre me fumo un relaj Ven tranquilo que aquí no te la mezquinarán Las venas de mis ojos se me notan Los canas me agarran, me dicen Carajo, valor civil, si conmigo traigo mota La ciudad no cae mal El estado más genial Me gusta desde que la empecé a enrolar Rico olor, quemo de la flor natural Estas rimas salen bien genial Loco por la calle, santa tierra En la yeca la gente mira más No interesa lo que venga a hablar Loco y sigo y mi mota natural Tengo un jardín de marihuana Tengo un jardín de marihuana Fumate y pablón, no si quieres y manzana Siempre me fumo un relaj Ven tranquilo que aquí no te la mezquinarán Las venas de mis ojos se me notan Los canas me agarran, me dicen Carajo, valor civil, si conmigo traigo mota Pimpa y fa ayer, tu me oí ayer Fumate una mota y tranquilo chimbombe Pimpa y fa ayer, tu me oí ayer Fumate una mota y tranquilo chimbombe Loco por la calle S.T.R. loco Chazo Music loco Fumate una mota y tranquilo chimbombe